Hablando precisamente de Alphonse Davies, que sepáis que el pasado miércoles al jugador le sentaron en el banquillo. Algo absolutamente inédito teniendo en cuenta que es uno de los mejores, si no el mejor lateral izquierdo que hay actualmente en el fútbol europeo. Llamó muchísimo la atención que frente a la Unión Berlín y con la cantidad de bajas defensivas que Tuchel tenía para presentarse al partido, el jugador de origen canadiense finalmente se quedara fuera del once titular. Sin embargo, todo esto tiene una explicación. Por un lado, el bajón de rendimiento que ha pegado en los últimos partidos llevó al entrenador alemán a tomar tan drástica decisión, pero por supuesto también hay un componente extradeportivo que no puede ser pasado por alto por ningún entrenador ni ningún club que se sienta orgulloso de su escudo y sus colores, como es el flirteo con el Real Madrid. Según informan desde Alemania, efectivamente este flirteo ha sido uno de los motivos por los que el jugador no apareció en el once titular frente al Unión Berlín y ha sido uno de los motivos por los que dentro del vestuario se le ha criticado duramente. Por lo visto, el entrenador no está nada contento con esta situación, el club tampoco y quieren solucionarlo por la vía rápida. Es decir, te sentamos en el banquillo o contestas a la oferta de renovación que te hemos hecho. Como sabéis, la oferta de renovación es muy superior a la del Real Madrid, pero el problema es que el jugador parece que ya tiene decidido jugar en el equipo blanco. Además de que, como nos informó el señor Naniño, precisamente en uno de nuestros directos esta semana, hay varios jugadores del Real Madrid que están presionando para que el jugador venga. Es decir, tienen muy buena relación, muy cercana y seguramente su palabra valdrá para que el jugador quiera venir al equipo blanco la temporada que viene.